Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y me estamos probando en exclusiva para toda la comunidad hispanoamericana y hispana, en general también sentiros incluidos los portugueses en este vídeo. El nuevo DLC del Crusader Kings 3, que pese a lo que esperábamos, esperábamos que el primer DLC fuese un pack cosmético de ingleses, pero como se han ido con el Brexit, pues Paradox ha decidido, es que Paradox son muy patriotas europeos, ya sabéis que en Suecia son muy de la Unión Europea, entonces Paradox ha decidido posponer el DLC de Inglaterra hasta que estén más contentos con los ingleses, con los británicos, y han decidido adelantar la primera expansión, que se centra, bueno, es básicamente la expansión que ya tuvimos de las plagas, de Rippers 2, se llama The Rippers 2 2, entonces vamos a probarlo, ¿vale? Estamos ahora mismo jugando con ella, y han mejorado bastante el sistema de las plagas y de las pestes y tal, de hecho nos dejan diseñar nuestra propia plaga, vamos a hacerlo, ah, que no lo, no, ah, bueno, sí hay que ir desbloqueando, es que han mejorado la rejugabilidad del juego, y como que puedes ir mejorando las plagas y tal, es una cosa bastante, bastante loca, vamos a ponerlo en Iron Man, como siempre, y bueno, la peste la vamos a llamar Día de los Bobos, por ejemplo, vamos a ver qué tal, bueno, vemos el mapa de siempre, vamos a jugar con Aragón, me apetece jugar con el Reino de Aragón, que nunca lo suelo escoger, incluso Air Kings 3, y por qué no hacer la arquitectura, así que bien, vamos a ello, vamos a escoger este condado, a ver, y bueno, esto va de conquistar el mundo, como siempre, una de las novedades importantes de este, de este título, de este nuevo DLXXX3, es que ha introducido todo el mundo, o sea, la gente decía mucho que era un poco lo centristas del juego, que se centragan mucho en lo que venía a ser la edad medieval y tal, pero que no había, pues, mucha cosita de... de África, no es nada, Asia no está América, y bueno, tenía sentido, ¿no? Los propios de Paradox han dicho, ¿cómo es posible que en un juego de la Edad Media no esté presente América? Bien, pues, vamos a solucionarlo, ¿no? Ya han decidido, con este DLC, con Reapers V2, pues, introducir el resto del mundo, ¿no? Han dicho, a ver, por culo, introducimos todo el resto del mundo, y vamos a ver qué tal, ¿no? El DLXXX3 no es un juego tan medieval, hay rutas de comercio, como estamos viendo, hay algunos puertos históricos importantes, por ejemplo, el de Borneo, es un clasicazo, de la articular también, no os voy a hacer nada, y bueno, aquí estamos, como digo, jugando con Españita. Una cosa que han hecho es que el juego se juega bastante solo ahora, o sea, tú siempre te tienes que pasar el tiempo, y el juego se va jugando. Los eventos han cambiado un poco visualmente también, se quejaba la gente que era muy repetitivo, de que siempre veían los mismos, y han producido también mucho como lo que es que el juego se había centrado en los personajes, ahora es como mucho, mucho más presente el tema de los países, ¿no? Que es algo que era muy complicado también en el DLXXX3, la gente decía, bueno, es que esto casi me recuerda más a los Sims que a un juego clásico de Parkour, ¿no? Porque parece que estamos jugando con personajes como si de la Edad Media las dinastías tuviesen alguna importancia, y no, es el Estado-Nación, y los grupos profesionales porque tiene impacto en la Edad Media, una época muy muy segura, como ya sabéis, y que esto a mí me ha querido solucionar, pues te pone más cruel, pues el juego es mucho más orgulloso, y el juego sí es bastante más orgulloso, incluso en cuestión de nuestras, así que me alegro mucho por este evento, y así mis buenas expresiones están siendo muy muy buenas. Creo que mañana se levanta el embargo y mañana podré emitirlo en directo, también muchas más, porque además Paradox me ha dado acceso exclusivo en español, no sé si algún creador de contenido anglosajón o francés, en ejes en general tendré acceso, creo que esto ha sido bastante detallado por parte de Paradox por su parte, como un poco regalo de Navidad, ¿no? Porque a muchos creadores de contenido ya sabéis que les han mandado como un paquete, flitándoles a la Navidad y dándoles pues unos peluches, alguna camiseta, algo de merchandising, ¿no? Han tenido un detallito con los creadores de contenido, pues por parte de Paradox, por parte de los equipos de relaciones públicas de Paradox. Y bueno, pues conmigo ya que no han tenido ese detallito han dicho, pues vamos a darle acceso exclusivo a la Alfa, eso sí, esto es la Alfa, del nuevo DLC, que en principio llegará en torno a septiembre de 2021, ¿vale? Y se nos impide un poco a un motivo el... a un tipo de... no, que es lo que había que intentar... Bueno, ehm... No sé que estoy viendo realmente la nueva interfaz, no tengo ni puta idea de qué coño hace, yo simplemente aplico botones, pues exactamente igual que el... que el... que el... que el... no sé... Como podéis ver, ehm... Da bastante igual lo que hagas, tío, pues simplemente pues vas a utilizar botones y... y rezas porque no explotan, no es un poco como que los indicamos en los juegos de Paradox. Y vamos, que me alegro de que... de que haber mejorado un poquito la interfaz, había muchos botones. Creo que el juego era... eh... demasiado complicado, ¿no? Para lo que... para lo que debía ser. Y... y eso sí. Bueno, también hay que ver unas canciones también. Canciones muy intrigantes, ¿no? Es que les gustaba mucho ahí. A los jugadores de Paradox. Eh... que están muy, muy presentes en el interior. Bueno, ya... como veis... eh... El de acumulista el mundo ha acelerado mucho. Ya estamos invadiendo Francia. Como digo, Francia y Egipto es que siento que me gustan mucho. Estar ahí siempre tenemos un típico... eh... Típico el lugar sagrado, ¿no? Estar ahí siempre tenemos que estar en Egipto pronto. Guiar los juegos cuanto antes y... y disfrutar, ¿no? Eh... es lo que es muy importante. Si vas a lo bien con los juegos, si no te lo pasas bien con los juegos, algo estás haciendo mal, pero... en algo la estás cambiando, ¿no? Eh... como veis, los virus son muy personalizables. Sigue estando el presente el tema de las ratas. Mucha rotita. Y diréis, bueno, Trax ya había mucha rotita en la comunidad de Paradox, ¿no? Pues... pues ahora... ha aumentado, ¿no? Porque... el tema de las ratas, pero siempre está muy... muy de rueda. No tanto como los salvos. Los salvos es otro... otro asunto, ¿no? Que vamos a hablar en los asuntos sábiles, ¿no? Eso ya... eh... atañemos otro tipo de... de personas y de jugadores, ¿no? Bueno, va a matar mucha gente también. De hecho, la plaga esta que estamos viviendo en este caso, pues se ha sacado... concretamente unos 20 millones de españoles. Unos cuantos. Eh... es bestia, ¿no? Tendiendo en cuenta que... que estamos jugando con Spook. Entonces, digamos que no estoy haciendo una gran partida. Así es que es complicado. A veces, pues, jugar estos juegos de Paradox, es que los juegos de Paradox ya son muy complicados. Tener... eh... un nivel de... Daiku... muy, muy superior. Entonces, entiendo que... que a todo el mundo le interesa. No. Eh... al final son juegos, como digo, muy, muy, muy bonitos. Pues para gente, pues... que ha de ser inteligente. Mínimo tienes que tener un par de doctorados. Y diréis, bueno, también es cosa de... de prestar atención y apretar poderes. Han... reducido mucho las cosas a las que tienes que prestarle atención en el juego. Eh... decían que había demasiado. Demasiado que hacer. Demasiado que invitar. Y... Y... Total que... Que bueno, está bien. En fin. Eh... ¿Cuánto va a costar este DLC? Bueno, esto es lo que os gustáis. Pues como veis, hay muchos cambios. Y... Ya sabéis que los DLCs en principio de este tipo van a costar unos 30€. Pero bueno, como veis, el DLC es bastante bastante más tocho lo que podemos esperar en primer lugar. Y Paradox ha decidido venderlo prácticamente como eh... Como un juego nuevo. ¿Vale? Esto es prácticamente... Ha recibido tantos cambios. Que perfectamente lo podrían nombrar Crusader Kings 4. ¿Vale? Pero... Eh... Paradox ha decidido que mejor... Eh... No llamarlo Crusader Kings 4. Y venderlo como un DLC. Como una expansión. Una expansión más grande que han hecho jamás con un juego. En este caso. ¿Vale? Entonces. No van a costar los 30€ que podríamos esperar. ¿Vale? Va a costar un poquito más. Va a ser al final 35€. Bueno. Siendo sinceros 34€.99€. Podría acabar un poco más cercano a lo que podíamos esperar. Así que al que leo. Que... Seguramente haya gente descontenta con el... Con el coste del juego. Pero... Tampoco... O sea. Yo creo que... Que va a merecer la pena. Y eso que como digo. Estamos en una fase... Y... Y... Del juego de este rollo. Esto por supuesto va a ser mucho mejor. Eh... Va a ser mucho, mucho mejor cuando... Cuando se acabe el año. No me encuentro bien. Vamos a esperar un producto de una gran cantidad. No encuentro ni un bug de momento. También eh... Creo que es importante remarcarlo. Eh... No me encuentro ni un bug. Creo que es un producto... Que... Que... A una altura en la que estamos. Es un producto que está muy, muy bien. De... De contenido. De contenido. Creo que por el precio que... 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 Está bastante, bastante bien. Y que... Que va a merecer la pena. Nueva música. Nuevos componentes cosméticos. Eh... Un montón de cosas, ¿no? Cambios visuales. Mejoras de interfaz. Está muy, muy... Muy, muy guaita. De que... De que Palaux haya decidido... Optar por... Por este cambio, ¿no? Como veis, ya no se conoce con toda África. África siempre es como muy sencillo conquistar la región. Creo que tendría que buscar un poco de contenido. Vea, sea a grande rango. Cambios de equilibrio. Diría que... Que el juego está bastante equimitado. Vale. De que hacía un montón de nuevas regiones. Y que... Eh... Estas nuevas regiones... Pues... Tiene sus... Sus... Sus novedades también. Cada una tiene su propio flavor. Tiene su propia música. Tiene... Eh... Tiene... Tiene... Mecánicas únicas y exclusivas en cada lugar también. Es algo muy, muy, muy bonito. Como veis, ya nos hemos hecho con toda África. Con buena parte de Asia. Me ha gustado mucho que produjera en Asia. Yo pensaba que iba a tardar más en... En sacarlo. Y al final, pues... Pues han decidido mal. Y al contrario que lo que ha sucedido con otros productos de Paradox. Todo esto es parte del DLC. ¿Vale? Todos los cambios son partes del DLC. No... No hay nada que vaya a venir prácticamente con el parche. ¿Vale? Que... Que... Igual alguno, pues... Pudeis decir que... Que podemos esperar con el parche. Que podemos esperar con el DLC. Típico vídeo que hago en algún momento. Pero en este caso. Todo, todo, todo viene... Este pago. Yo supongo que... Algunos... Os parecerá peor. Pero yo creo que tiene cierto sentido. ¿No? Porque... Es como un cambio muy grande para el juego. Eh... Seguramente no todo el mundo se lo podía esperar. Porque estamos matando canadienses. Pudecitos. En fin. Cositas que más. ¿No? De todos modos, lo que digo. Si... Si... Si estáis descontentos con el producto. Pues... No lo compréis tanto. ¿No? O sea, no puede que hacer un drama. O... Nada más. Eh... Que las cosas como son. Y no es cuestión de... De ir a flamear a los foros por flamear. Tiene que haber una. Se tiene que haber. Un... Un... Contingente. Y algo por lo que tal. Y bueno. Dado que... Se venían limitados simplemente a introducir las novedades que trajeron con tripas. Eh... En su momento. Me alegro bastante que hayan optado por irnos. ¿No? Y... Y... Y optar por introducir todo un sistema de pandemias en las... Y introducir todo el mal. Que al final puede parecer algo ligero a la hora de cambiar nuestras partidas. Pero yo creo que es... Eh... Creo que es necesario simplemente. Creo que es necesario dar este paso. Incluso en el game 3. Digamos que... Tiene con la razón de que... Vaya a mejorar también. Mmm... Una forma distinta un poco... También de jugar. Por supuesto las reglas de juego. Las para actualizar. Podreis desactivar un video un poquito. Y la balanza. Se ha decidido salvar. Tampoco... Nada va a ver. Y esto que es? Indonesia. Indonesia. Un poco histórico a veces. Eh... No DLC Plus Eric X3. Pero aunque son cositas que tienen que... Ir equilibrando. Con el paso del tiempo. Así que bueno. También tienen que... Como digo. Que dan... Prácticamente un año, ¿no? Para que se lance este DLC. Así que es bastante posible que... Eh... Bueno. Pues básicamente que Paradox ha dado muchos campos. ¿No? De algún tipo. Pero bueno. Espero que os esté molando el gameplay. Intentaré traer más. Cuando... Cuando pueda. Eh... Por supuesto. Probablemente no veis más gameplays de otras personas que están jugando. Y esto tiene sentido pues porque esto es algo exclusivo a lo que yo he tenido acceso. ¿Vale? Es posible que... Este que... Lo que es el núcleo principal de... 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 y seguid al canal, suscribiros, darle a la campanita, apoyad el vídeo también de algún juego, tenéis enlaces al Patreon, al Paypal, no sé, si queréis apoyar el canal lo podéis hacer, no hay excusa, vale, y bueno, creo que con esto va a terminar la partida, no sé si podemos hacerlo más, oh, bueno, pues he perdido la partida, lástima, era un poco complicado, pero bueno, no es aprender, sabéis que el Cusher King se va volviendo más complicado con el paso último, pero bueno, esto ha sido por este vistazo al nuevo DLC, no os puedo enseñar mucho más, me han dicho que el límite de duración del vídeo tenía que ser 16 minutos, así que espero que os haya gustado, si os habéis perdido cualquier cosa, pues volveré a poner vídeos desde el principio, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, gracias por llegar hasta aquí, chao, chao.